Me partiste el corazón y sé que nada te importó Te pienso cada noche pero no siento amor Solo te guardo el desprecio Un sentimiento muerto Que guardo aquí en lo más profundo de todo mi pecho Estrecho se me hace el universo cuando te miro Que vas con él soñando en el mismo camino Que piensas que me duele que te extraño Verdad que te has creído nena no por ti no voy a llorar He estado más contarte que tú fuiste infiel Y mis besos no los borrará por más que pague billetes de cien Y crees que te dará lo que te he dado Si incluso te di más de lo que me he regalado Extraño te será cuando no despierte a tu lado Y te des cuenta que solamente te ha usado Que triste saber que nunca te amará como te he amado Y que nunca te besará como te he besado Ojalá no vuelvas No te quiero ver conmigo Ya no quiero ser tu amigo O ya no Ojalá no vuelvas No te quiero ver conmigo Ya no quiero ser tu amigo O ya no Vete con quien quieras no te necesito Solo es que aprendí que en quien quiera estar contigo Va a estar a tu lado pero no por un ratito Yo busco amor de verdad no fiestas pasajeras para el limbo Y sé que me recordarás Porque estos labios no los vas a olvidar Y es que no es que se me suba el ego Pero nadie te va a amar como yo lo hice Y esto no es misterio Que te cuenten tus amigas como lo intentaba Dile a tus amigos que me miren a la cara Me saliste cara, me quedé sin corazón Cargaste las balas y el revólver se activó No dijiste adiós, solo así te despediste Haberte amado nena, pa' mi fue un machiste De esos que no tiene gracia, no respira el corazón Algo le falla pa' decirme qué pasó Y es por hoy O mañana quizás te terminé odiando Tanto que no quiero regresar a tu lado Tu corazón helado, el mío se ha quemado Total nena, el amor ya se ha terminado Ojalá no vuelvas Ya no quiero estar contigo Ya no quiero ser tu amigo O ya no Ojalá no vuelvas Ya no quiero estar contigo Ya no quiero ser tu amigo O ya no Ojalá no vuelvas Ya no quiero estar contigo Ya no quiero ser tu amigo O ya no Ojalá no vuelvas Ya no quiero estar contigo Ya no quiero ser tu amigo O ya no ¡Vamos! ¡Vamos!